Estamos en Medellín, 17 de julio, año 2019. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Playa, montaña, bosque? Montañas. ¿Cómo llamas tu papá? No, me di cuenta quién era mi papá. No lo conocí, no tuve. No. No tuve. Mamá. A la serie Ramírez, pero ella me regaló pequeña. Tampoco tuve. Sí, pero si no tengo mamá. Mamá biológica no tuve. Sí, solo tuve mamá de crianza. Esa es la más importante. Mamá biológica no tuve. La de crianza es la que vale. Sí, esa es la que vale. La que se preocupa por ti, la que te dio estudio, la que bien o mal te dio comida. Esa es la verdadera mamá. Mamá crianza. ¿Cómo llama? Gilmar Ramírez. Esa es la mamá. Murió hace siete años. ¿Ah? Murió hace siete años. Listo. Ojalá que pudiera hablar con ella. ¿Ahora? Ahora lo hacemos, a ver qué le dice. Me mataron a un sobrinito hace un año. Espera que yo escribo eso. Mataron a mi sobrino. Esteban. ¿Esteban? Quiero hablar con ella. ¿Esteban? ¿Cómo así que Ester? Esteban. Ah, eso sí. Mi sobrino Esteban. Mi sobrino Esteban. Sí. Dos. ¿Con quién vives? Vivo sola. Vivo con dos perritos. Muy guapa. Sola no, con dos perritos. No, pero afectivamente sola, ¿cómo ha hecho? No, de pronto el afecto que yo busco en la casa, no me siento sola por ellos. Yo a veces siento que si no tuviera esos dos perros, no podría vivir. Por lo tanto, usted necesita con quién hablar. Ah, pues yo mantengo mucho en la calle. O sea, yo me levanto para la calle y ya llego diez, once de la noche a mi casa y ya. Organizo casa, lo que, doy comida a ellos, me pongo a ver sus videos y me quedo dormida. Tengo dos perros. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo diez hermanos. O sea, son once. Sí, son, tengo, en este momento tengo dos de crianza. Y los otros son los de la mamá biológica. Son nueve de la mamá biológica y dos de crianza. Somos nueve hermanos y mamá biológica. Pues porque el de la mamá de crianza mataron uno. Mamá biológica. Cuatro. Siga sacando, a ver, aproveche. Tengo acá, un mal genio. Tengo un genio que no me lo aguanto yo. A veces me quisiera ir y déjame. Pero no puede. No, no, no. Hay que sacar eso. Sí, mal genio. Pero un antico mal genio. Fosforito. Sí. Demasiado. Explosiva. Enojona. Que todo tiene que ser como ya, dica. Sí. Y ya. Mira, de cólico. Mira, de cólico. ¿Qué más le pongo? ¿Ya con eso es suficiente? Sí, está más que suficiente, ya. Cinco. Tengo algo. Por ejemplo, usted me dice, yo le vendo ese computador y yo, si yo quiero le digo sí, si una vez le digo no, pues yo le digo sí. Si yo digo no, él no. Pero si digo sí, yo quiero que me lo entregue ya. Usted me dice, lo vendo pero lo entrego el sábado. No, yo se lo pago, bueno, lo tiene que entregar ya y me lo tiene que entregar ya. Usted era, y yo quiero hacer las cosas inmediatamente, ¿sí o no? Si yo compro un solar, yo quiero hacer la casa ya. A mí no me importa lo que éste diga o lo otro, yo quiero ya. No me gusta esperar. Exacto. Tiene que ser todo inmediatamente. O sea, soy demasiado... Hago las cosas sin pensar. Entonces no le consigo un novio porque le consigo un novio y estoy bueno. Pero ya, pues, rapidito ya. Vamos. No, tiene que darse su tiempocito. Tengo una novia, don Aurelio. No me gusta esperar. Pero a ella ya pongo a esperar todo el tiempo. Y quiero todo ya. Soy, no... Como le digo, soy demasiado íntimamente, no... Tengo una relación por ahí cada dos meses. Por ahí cada dos meses es una relación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se la pongo cada mes? Es por ahí cada cuatro meses. No, pero en serio no, Aurelio, no. No, pues, como que lo sexual a mí no me llama la atención para nada. No me llama la atención. ¿Y quieres que...? Yo sí que le cambio eso. ¿Quiere funcionar? Claro. Sí, puede ser. ¿Se la cambiamos? Sí. ¿La pongo bien ardiente? No, tampoco bien, bien, sino pues que sea como para que... Porque yo estoy bien como estoy, ¿cierto? Pero a veces la persona que está con uno no va a estar bien así. Quiero estar más ardiente en lo sexual. Vamos a ver cómo logramos ponerla. Vamos a ver qué hacemos. Siete. Bueno, Aurelio, le sonará muy raro. Hace muchos años, no le he hecho la culpa a mi mamá, a mí me regalaron un perrito. Yo amo los animales. Y de ahí para acá empezó mi tortura porque tuve el perrito, me lo entregaron enfermo, de una enfermedad de piel. Yo tuve el perrito en mi casa y mi mamá empezó a decir, lo tiene usted, lo cuida usted, no sé nada. Ella no me dijo, bótelo. Yo lo tuve ese día, lo bañé, lo cuide, le pagué taxis para llevarlo todo a la casa. Y a las ocho de la noche yo, yo no lo puedo tener, no lo puedo tener y no lo puedo tener y lo mandé a botar. El perrito, para que no se viniera detrás, le dije al pelado que lo botó, que lo amarrara. Eso no me ha dejado tener vida. ¿Se me entiende? Eso no me ha dejado tener vida, necesito pedir perdón. Necesito pedirle perdón. Yo sé, hay algo que me dice que a él lo cogieron y le estuvo bien el tiempo que estuvo en algún lugar. Pero yo no me perdono, necesito perdón. Sí. ¿Eso hace mucho tiempo? Hace por ahí 19 años. Ah, 19, 19. 17, 19, algo así, no tengo muy bien. Muy mala memoria, tengo demasiada mala memoria. No, yo sí tengo muy buena memoria, yo toco madera, tengo memoria excelente. Yo tengo muy mala memoria don Aurelio. ¿De qué estábamos hablando? Del perrite, ¿de qué estábamos hablando? Listo. Otra cosa, siento, yo tengo como un don, no le digo poder a eso, porque uno que tiene poder es Dios, don o algo. Siento que alguien, incluso, a veces voy caminando y veo la sombra de la persona que anda detrás de mí. Y yo a veces paso, yo, ay, perdón, perdón, ¿por qué no vas destapándole a la gente? Por ejemplo, unas escaleras, casi siempre me pasan escaleras, ando y subiendo escalas, bajando. Y yo doy permiso, yo doy perdón. No hay nadie. No hay nadie. Ah, percibo presencia. Pero por la noche logro ver su sombra, en el día no. Percibo presencia. Pero sé que es alguien, alguien me está protegiendo don Aurelio, porque he salido de unas, que solo Dios sabe, no sé ni qué pudo pasar. Sé que alguien me está protegiendo, pero no sé. Siga con la lista. No, que mantengo un desaliento y un cansancio, como un sueño, como si fuera una pereza, un desaliento. Pues con razón. ¿Trabajas de por la mañana hasta las 11 de la noche todos los días? Pues de por la mañana no, por ahí salgo a mediodía, pero al otro día no, por hasta las 11 o 12 también, o sea, como que cambia. Imagínate, ¿tienes el sueño todo cambiado? Ajá. Sí. Mantengo desaliento. Pero hay que tener una cirugía. Sí, yo tuve también tres cirugías. Pero son una cirugía, tuve tres cirugías, pero eso fue una, primero se me reventó un tumor, que tenía 7 años. Y se escapó de ese. Me escapé de ese. Luego. Le quedan 6. Le quedan 6 vidas, ya se gastó una. Ya me gasté una, no, en seguida ya, no, por aquí yo que me las gasté todas, me quedara alguna. De ahí me hicieron otra para sacarme la matriz, porque no me podían hacer la operación, que fue muy larga, porque estaba llena de niomas. Entonces me hicieron esa paratomía. Y me sacaron un ovario, me dejaron uno. Luego, otra vez enferma, y resulta que en tres meses me creció 7 centímetros, uno, un tumor en el otro ovario. Me tuvieron que sacar el otro ovario, o sea, tres cirugías. Tengo tres cirugías. Si no, que me la hicieron, trataron de hacer todas por acá, para no hacer tantas. Pero la última la tengo que quedar acá, porque ya la piel estaba muy débil. Tenía. Entonces, vea, ya están acabando la piel. Le quedan 5. Listo. ¿Qué más quiere cambiarlo, retirar hoy? Eso no, es como eso, de lo que digo, más que todo vengo por... Ahora sí empiezo ya a preguntar, ¿tristezas hay? Tristezas hay, que he sido mala para las tristezas. Yo digo que siempre me voy a dejar de dar tristezas, pero es algo que cuando siento, volteo la hoja. No, entonces hay tristezas, que la tiene guardada, pero hay tristezas. Sobre el trabajo exceso, que ya saben, tiene acción. ¿Hay miedos? Sí. Le tengo demasiado miedo a la cárcel. Y al agua. A la cárcel y al agua. Sí. Que yo no tenga que usarlo. Entonces también me gustaría saber qué puedo hacer. Pues esperemos a ver qué te dicen. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo? Mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo no lo pude conocer, yo tenía 3 años cuando... Pero él sí te conoce. Sí. ¿Murió mi abuelo? Mi abuelo, mi abuela. Espera, mentico, ¿cómo llama el abuelo? Jesús Ramírez. Jesús. ¿Chucho? Sí. ¿Le decían Chucho? Chucho. ¿Cómo le decían a Jesús? Y murió mi abuela... ¿Cómo llama? Rosa Carvajal. ¿Eran los padres de quién? De mi mamá. ¿Biológica o de crianza? La mamá biológica y la mamá de crianza. Mi mamá de crianza y la mamá biológica... Son hermanas. O sea, ella la crió una tía. Mamá de crianza, tía biológica. Mi tía respondió por mi abuela. Yo me quedé al principio con mi abuela y ella respondía siempre por mi abuela. Mi abuela murió y me quedé con mi tía. Pero ella fue la que siempre nos protegió a las dos, a mi abuela y a mí. Y ella fue la que me enseñó tantas cosas. Y esa mamá que tanta falta me hace. Pero vamos a ver qué nos aconseja ahorita. Sí. Bueno, va a ir al baño. Sí. Vaya pues. Y no, no te veas un mamá y las personas que me vieron ya. Sí, ya claro, mi mamá Gilma Ramírez. Gilma Ramírez, Esteo, Susono. Sí, no, Susono. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos y emociones. Mientras yo cuento de uno a cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. El que llegue a tu mente. Puede ser ese momento en el que te sentiste triste. O te sentiste enojada. El que tu mente eliga. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro Si era de día o de noche Si estaba sola o con alguien Cinco Recuerda, ¿no? Sí Imagina sombras que no me dejan Trato No, no trates Pero no No trates Igual con sombra o sin sombra Uno puede recordar un momento triste Sí Y todos los seres humanos tenemos momentos tristes O usted no Sí Entonces mientras esa sombra se aleja Háblame de ese momento triste ¿Cuándo murió mi abuela? Entonces vamos allá Y dime qué está sucediendo Por favor No 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 ¿En ese momento está en dónde? En una sala Estamos en una sala Pero trato de ver otra vez, pero no me deja No, no vas a ver No me deja No, es que no vas a ver porque tienen los ojos cerrados A mí me pasa igual cuando cierro los ojos, yo tampoco veo Pero puedo recordar Entonces recuerda ese momento en la sala Unas señoras están sentadas en una pieza Hay unas señoras sentadas en una pieza Yo estoy en la sala Yo estoy en la sala ¿Estás pequeña o grande? Grande Estoy grande Y ellas gritan que Doña Rosa se murió Gritan que Doña Rosa se murió Y yo corro a mirar si mi mamá ya viene Si ya viene porque la había mandado llamar Porque ella se estaba muriendo Y ella no viene Y yo corro a la pieza Y ella está volteada de lado El cuerpo de la abuela sí está volteado de lado Pero es que ese es el cuerpo, eso no es la abuela La abuela no ha muerto Y podrás hablar enseguida con la abuela Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Ya, ya llegó corriendo Llegó corriendo Y se subió a la cama y la cargó La cogió cargada y la llamó Mi abuela le contestó ¿Sí ves? Pero ya mi abuela sí se murió No, tampoco Ya Tampoco Lo que murió fue el cuerpo Te voy a mostrar cómo te vas a comunicar con la abuela Telepáticamente Te voy a hacer algunas preguntas Y quiero que me respondas mentalmente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llama tu mamá, tía Gilma? ¿Recuerdas el nombre de la escuela en la que estudiaste? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Perfecto Así es como la abuela Te va a contestar Salúdala Hola, mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siempre ha estado ahí ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué ya era la hora? ¿Por qué? Pero me dejó buenas manos Las mejores manos Por eso se fue tranquila ¿Sí? Sí No lo quise mucho No quise mucho ¿Sí? Inelca agüetí mucho Gracias. Abuela, ¿tu nieta es fea o es linda? Esa mona es bonita. Esa mona es bonita. ¿Y esa mona es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces, abuela, dile eso a la mona, que a ella le va a gustar escucharlo. Díselo. Mona, usted es inteligente. Sabe lo que tiene que hacer. Abuela, la mona es linda y es inteligente. Pero tú sabes el geniecito que se manda. Tú la conoces más que yo. Ella lleva tus genes. Necesitamos quitarle ese chamuco, ese diablo, a tu nieta. ¿Me ayudas con eso? No sé. ¿A quién le sacó tu nieta ese genio? A Jesús. A Jesús. Pues ahora yo le pido a Jesús que se lo retire. Ya que se lo sacó a él. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta, abuela? Que sigas siendo noble. Que sigas siendo noble. Y además de noble, el valiente. Sí, pero está muy sola. Ahí sí estamos de acuerdo, abuela. Por fin tocamos el punto. Yo se lo dije ahora a mi manera. Entonces, abuela, necesitamos encender otra vez ese corazón en tu nieta. Necesitamos activar otra vez los sentimientos. ¿Usted me entiende? Sí. Ella tiene una compañera. Podrían estar juntas. ¿Cuál ha sido la dificultad para hacerlo? La rebeldía. La rebeldía de la mona. Entonces, abuela, donde manda abuela, no manda mona. Dele la orden que fuera rebeldía. Chao, pescado. Terminó. Retírales esa rebeldía a tu nieta. Necesitamos ponerle a tu nieta un genio mejor que el que tenía a la dino en la lámpara. Pero yo no puedo. Entonces yo le pido ahora a Chucho el favor. Ya que fue a él que le sacó en parte ese geniecito. ¿Qué más le aconsejas hoy a la mona? Que no confíe en nadie. No, en nadie tampoco. Abuela tiene que confiar en alguien. En ella misma, en su compañera. No. Porque anda con mucha traición. Sí, abuela, pero no podemos prejuzgar. No podemos condenar a todos por culpa de unos. A Jesús también lo traicionaron. ¿Y qué dijo él en la cruz a punto de morir? Padre, perdona a todos esos zumbambicos que me traicionaron. Adelio otro consejo distinto, abuela. Que siempre confíe en Jané. En Jané. ¿Y quién es Jané, abuela? Vamos a verte. Listo. ¿En quién más? Listo. Ya tenemos una. Ya por lo menos no es en todas. ¿En quién más? ¿En quién más puede confiar? Sí. No. No veo en quién. Abuela, tú eras desconfiada. Confiaba mucho. Ah, entonces. ¿Por qué le está dando a su nieto ese consejo? Si usted confiaba mucho. Porque ella confía demasiado, demasiado. No, entonces quítele el demasiado. Sí. Y déjela el confía. Bueno. Hágale, pues. Entonces quítele el demasiado. Bueno, no confíe demasiado, confíe. Eso sí. Ahí sí estamos de acuerdo, abuela. Y póngamele un genio a su nieta bien espectacular. Claro está que yo hablo con Chucho. Pero si usted puede ayudar, hágale. Por mi parte. Sí quiero que él se le quite el mal genio. Listo. Ya sufre mucho. Ya somos dos los que queremos lo mismo. Bueno, abuela. Pásanos a Chucho que voy a hablar con él. Adelaida, saluda al abuelo. Abuelo. Abuelo, dos preguntas para comenzar. ¿Tu nieta es fea o linda? Para mí es bonita. ¿Inteligente o tonta? Inteligente cuando quiere. Cuando quiere y cuando no quiere. A mí me contaron que fue usted el que le heredó ese geniésito que ella tiene. A mí me pasaron ahí chisme, abuelo. Le tocó. ¿Le tocó? Le tocó, no. Oiga a este. ¿Y cuándo hicieron una repartición que yo no estaba? No sé, le tocó a ellos. ¿Y cuándo repartieron? No, no. Quítale eso a su nieta. Que su nieta se ve muy fea con ese geniésito. No. Ese geniésito está bien para el Chucho. El Chucho, por eso es el Chucho, porque tiene ese genio. Pero ella no es el Chucho, ella es la de Laida. No, porque eso genera respeto. ¿No? ¿Cuál respeto, abuelo? Sí. No. Trump tiene muy buen genio en Estados Unidos y él genera respeto. Maduro tiene muy buen genio en Venezuela y él genera respeto. Pero ella antes que tonta y como buen genio. No, póngame. Ella es inteligente cuando quiere. Cuando ella quiere. Listo. Pero póngamele un buen genio. O mejor dicho, aunque no se lo ponga, retirele el mal genio que yo me encargo de buscar a un buen genio por ahí. Pero usted quítale el geniecito que le dio en herencia. ¿Y qué le tocó? ¿Eso acaso lo reparten? Háganle pues, abuelo. Pero si él lo quitó, ¿qué? Ya veremos qué le buscamos. Pero por ahora quítale eso tan feo. Una nieta bien bonita, bien inteligente. Y con ese geniecito. Es el complemento. Ella no es mal genio. Es no. Ha estado mal geniada que es distinto. Estado. Ser no, porque ser sería como parte de su esencia. Y ella en su esencia no tiene ser mal geniada. Que ha estado, sí, eso es cierto. Pero eso termina hoy porque usted se lo retira. O si no, ¿para qué son los abuelos? No son para querer a las nietas. Y usted no quiere a la nieta con mal genio, sí. Pues no. Ah, vio, yo tampoco. Ya somos dos. Entonces retíreselo. Bueno. Hágale pues. ¿Me avisa cuándo? Pues no, Adelaida. Deje ese mal genio. De verdad, deje ese mal genio, mona. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino acá? Usted es buena persona. ¿Sabe por qué le retira el mal genio? Porque usted me lo pidió bien. Y si no, no se lo retiraba. Antes se ataría como más mal genio de acá. ¿Por qué no me gustan las órdenes? Y usted me pidió, no me ordenó. Usted es inteligente. ¿Y ahora qué sigue? Yo ya me encargo de su abuelo. Por ahora me despido de ti. Déjame otros con la abuela Rosa. Abuela, ya tu nieta está lista, disponible para colocarle un genio bien espectacular. Bien bonito a tu nieta. Escojale el mejor de todos los genios. Mientras usted lo escoge, yo tomo café. Póngale un genio mejor que el que tenía aladino guardado en la lámpara. Genio, buen genio, paciencia. Listo, paciencia. Paciencia. Tolerancia. Sí. Perfecto. Me gusta. Le ponemos también sonrisas. Sí. Listo, abuela. Agreguele sonrisas. Ajá. ¿Qué más le ponemos? A la mona tranquilidad, mucha tranquilidad. Entonces colócale mucha tranquilidad. Ajá. A ver, abuela, voy a probar. Déjame con la mona. Mona, imagina que estás frente a un gran espejo. Y observa. ¿Cómo te ves? Ahora ya con ese genio que te puso la abuela. Me estoy riendo. Claro. Mira qué bonito. Qué diferencia con esa mirada ecólica que tenías antes. Sí. ¿Te gusta? Sí. Entonces dale las gracias a la abuela. Abuela, gracias. Aprovechando que la abuela está ahí, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? Tristezas. Miss, empiece por quitarle el miss. Eso no es suyo. Otras personas también necesitan tristezas y usted no se puede apoderar de ellas. Eso sería egoísmo. No. Las tristezas. Quítale el miss. Las tristezas. Encuentra qué estaba causando las tristezas. El abandono. El abandono. Y ahora que sabes que no estás abandonada, que hay una persona que, como decimos en el lenguaje romántico, te tira a los perros. Ahora que sabes que tiene una cuñada que te quiere. Ahora que sabes que la abuela ha estado contigo. ¿Cuál abandono? ¿Cuál abandono? Yo soy muy pequeña. Quiero hablar con Araceli. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres tú con la niña? Araceli no está. Yo soy la abuela que siempre la cuido. Abuela, entonces, ¿quién es Araceli? La mujer que la tuvo, mi hija. Mire qué buena descripción hizo abuela. La mujer que la tuvo. La mujer. Sí. Entonces abuela, compensemos ese afecto con la niña. Abrázala. Para que la niña no se sienta sola. Muéstrale que mamá no es quien lo tiene a uno, sino quien lo cuida. Y tú acabas de decir que has estado cuidando a tu nieta. Siempre la voy a cuidar. ¿Esa es la sombra que ella percibía? Sí, soy yo. Listo, entonces díselo para que ella esté tranquila. Siempre la voy a cuidar y soy yo y siempre voy a estar. Y no me voy a ir hasta que no se venga conmigo. Listo. Entonces quitémosle ese sentimiento de soledad que tenía la niña. Sí. Solo que cuando yo se la dejaba, la mamá la maltrataba. La ponía a llorar y le daba con el pie. Porque tú no sabías. No, yo no sabía. Claro, si tú hubieras sabido no la hubieras dejado sola. No. No, que fue el peor error. Obligarla a ella que... Jesús la obligaba a que la quisiera. Y más la maltrataba. El papá leal. Yo le decía a Jesús que no, que olvidáramos y dejar a la niña. Y él iba y la cogía y la obligaba y le entregaba a la niña. Y ella la llevaba y la maltrataba. Bueno, abuela, compensemos todo eso. Repare el corazón de tu nieta. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Ella es fuerte. Abuela, aquí con nosotros hay dos personas que quieren saber algo. Sí. ¿Te pueden hacer preguntas? Sí. Si Doña Gil no está con ella... Ya ella no está acá. ¿Dónde está? Ella volvió a vivir la vida. De ella trascendió. ¿Y en qué trascendió? Sigue otra vez repitiendo la vida por un pequeño error que cometió. No cometió, simplemente que nos toca vivir y vivir y vivir. Ella no está. Ya no está. Pero está, ¿dónde está? ¿Está amado? Ella está bien. Está muy bien. ¿Está bien? Está muy bien. Es feliz, muy feliz. Junto a las personas que ella siempre ha amado. Y que la han querido siempre. Abuela, una persona que quiere a tu nieta está aquí, pero está como bloqueada, no sabe qué preguntarte. Pero tú sí sabes qué quiere saber ella. Ella quiere saber si va a ser feliz con la mona. La mona ya va a quedar lista, ya depende de ella. Si no que nadie sabe lo que ha sufrido, lo que ha pasado. A la mona la violaron pequeñita. Abuela, necesitamos sanar eso. La mona fue violada. ¿Sana eso en la niña, abuela? Sí. Muéstrale que lo que violaron fue un cuerpo material que igual al final va a ser comida de gusanos. Sí. La mona es fuerte, la mona lo sabe. La mona es consciente de todo eso. Entonces, sánala. Ya está sana. Siempre a mí no mi mona ha sido fuerte. Y a ella la vida la ha hecho. Le agradecí mucho a Gilma cuando vino por todo lo que hizo por ella. Por lo que ella fue. Sé que a ella le costó mucho. Mucho sufrimiento. Gilma sufrió demasiado, demasiado. Sufrió mucho. Salió adelante. Luchó como contra la corriente, pero siempre salió a esa playa. Siempre hizo lo que debía haber hecho. Y dejó a los muchachos como no debía dejar. Abuela, ¿nos puedes poner en contacto con Gilma? No, sí, ¿cómo? No sé. Bueno, yo busco ahora la manera. Sí. ¿Qué más le aconsejas hoy a tu mona? Que sea así como tiene ese corazón. Que por dónde va va bien. Listo. Yo voy a leer lo que tu mona me dijo a ver en qué más nos colaboras. Tengo culpa por un perrito que abandoné hace 19 años. Sí. ¿Qué le puedes decir? Que ya está bien. Que ya él trascendió. Y volvió y ella lo ayudó. Él volvió otra vez y ella ya lo ayudó. Perfecto. Entonces quítale esa culpa. Mona, ya él trascendió. Volvió a la vida. Y se presentó en su camino y usted lo ayudó. Hizo lo que debía hacer. Mona, lo que está haciendo está bien. Mona, usted va por donde es. Por ahí va. Punto siguiente. Mantenía desaliento. Pues necesitamos cargarle las pilas a tu mona. Que quede bien energizada. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Cuál era la causa del desaliento? Lo que pasa es que hay una falla en ella. Que a ella alguien le dice un problema y ya no es el problema la persona que lo dijo, sino de ella. Ella carga con todo lo de los demás. Entonces, abuela, recubre la enteflón espiritual que resbale. ¿Me digo algo? Sí. Yo no quiero que ella sea tan buena de corazón. No vale la pena con mucha gente. Hay gente que verdaderamente no se lo merece. Y ella sabe que no se lo merece. Y ella sigue poniendo su granito de arena. Es como esas hormigas. Que ayuda de hacer las casas y ahí la dejan sin casa. Así es, ella lleva la arenita y después la echa. Y se va a llevar la arenita a otro lado. No quiero que sea así. Abuela, pero cuando tu nieta se vaya de este plano, imagínate todo lo bueno que va a poder llevar. Mucho. Ah, bueno. Y si ella se siente bien así, ¿qué problema hay? A mí me duele. A ti, pero ella no, abuela. Porque yo no he podido seguir mi vida. Hacer lo que tengo que hacer hasta que no la deje tranquila a ella. Y ella cuando esté conmigo, yo me iré cuando ella llegue. Pero yo antes no la puedo dejar. Bueno, eso está bien. Pero dijémosle lo otro también. Uno tiene un hijo bombero. Y uno sabe que el bombero está arriesgando su vida para los incendios, los terremotos. Pero el hijo disfruta eso. O uno tiene un hijo médico que no sabe una que hora regresa a la casa porque está en una cirugía muy larga. Pero él disfruta eso. Tu mona también disfruta lo que hace. Sí, es verdad. Bueno, entonces le demora eso así. Sí. En el punto siguiente, tenía tristezas. Ya se las retiraste todas. Sí. Desde hace tiempos. Bueno, entonces estaban las tristezas, colócale alegrías. Miedo al agua. ¿En qué momento se originó eso? Hubo un tsunami. ¿En una vida pasada? Mucha agua. Una vida pasada, un tsunami con mucha agua. Sí. Sí. Vamos hasta allá a ver cómo fue esa vida. ¿Ayer eres hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Jóven o vieja? Treinta y cinco. ¿Cómo te llamas? Alicia, Ana, no sé. Alicia o Ana. Dejámoslo, Alicia, y si vemos que es Ana, después lo cambiamos. ¿Qué nacionalidad tienes? Argentina, mexicana, no sé. Por ahora, Argentina, y luego lo cambiamos y no es. ¿Eras feliz? Normal. ¿Vivías cerca del mar? Sí. ¿Eras casada o soltera? Soltera. Bien. Entonces vamos a ese momento en el que llegue el mar. Quiero darme cuenta qué sucedió. Yo estaba trabajando, vendía en la calle, yo vendía frutas, tenía dos niños, una niña de nueve y un niño de seis. Cuando todos empezaron a correr, yo los cogí, y no quería correr, no sabía qué pasaba. Cuando había agua, corrí, pero ya, ya fue tarde, ya no volví a saber nada. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Fuiste a la luz o ya estás en la luz? Fui a la luz. Si la luz autoriza, dinos qué debías aprender en esa vida que pasó. Debía hacer caso. Debía creer. Debía haber obedecido. ¿Y qué consejo le enviar desde esa dimensión de luz a Delayde en la vida actual? Que cuando presienta algo, obedezca a eso. Listo. Cuando alguien diga algo, así sea mucha mentira, alguna verdad entre tanta mentira. Listo. Bueno, Alicia, ya que encontramos el origen del temor al agua, se lo retiras, entendiendo que ya en este momento, que es un amis, van a ver aquí en la montaña. Sí, retiraselo, completo. ¿Sí? ¿Sí? Para que ella pueda disfrutar ese paseo a Coveñas con su enamorada. Entonces, imagina el par de viejas allá caminando por esa playa, bien románticas. Ojalá que pueda. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que no? Porque yo todavía siento miedo. Entonces, retíralo completamente. ¿Para qué le vas a dar miedo? Sí, ya. ¿Listo? ¿Sí ve qué bonito? Ahora busca ver si encuentras algún otro miedo en Delayda para que también se lo retires. Lo tengo muy claro, los volcanes. Mucho miedo a los volcanes. Pero como tampoco vivimos cerca de un volcán, el Vesubio está muy lejos, el Egna también. Entonces, ¿retiramos esa miedo? Armero. Ah, pero si ya pasó hace mucho tiempo. Imagínate, eso ya lleva más de 10, 20 años. Eso la marcó a ella. Pues desmárcala. ¿Cuánto tiempo las has armárcala con eso? No es tan fácil. Sí, es difícil. Pero lo difícil también se puede hacer. Difícil es llegar a donde ha llegado a Delayda. Y ha llegado. ¿Estás listo, retirado? Sí. ¿Qué otro miedo le vas a quitar? A las personas. ¿Y por qué hay personas buenas también? Sí. Pero tiene miedo. Porque sabe que traiciona. Aunque confía, sabe que... Por eso le digo. Ella sabe cuándo las cosas... Ella es inteligente. Sabe cuándo hace las cosas a traicioneros. Y cuándo se las hace a gente que de verdad merece. Le tiene miedo a la traición. Porque ese es tenerle miedo a lo que uno no puede ver. Bueno, ¿y ahí qué se puede hacer? ¿La amas así o se lo quitas? Póngale desconfianza. Un poquito. Tampoco exagere. Póngale un poquitico. Un poquitico. ¿Listo? Sí. ¿Qué más le cambiamos hoy a Delayda? Ya. Ya está lista. Bueno, me despido entonces, porque voy a proceder a regresar a Delayda. La parte del universo te acompaña siempre. Antes de despedirnos de la abuela, ¿qué quieres preguntar? Y la tía, la tía, la tía, que la crió a ella no... Sí. Vamos a contactar a la tía Gilma. Gilma, te hago dos preguntas que ya le hice a la abuela. Tu hija sobrina, porque tiene dos títulos, hija sobrina. ¿Es fea o es linda? Soy la abuela. Abuela, pero es que necesitamos hablar con tu hija, abuela. ¿Qué hacemos? Necesitamos contactar a Gilma. Ella trascendió. Ella no está... Que no es posible la comunicación con Gilma. Entonces con la abuela. Abuela, Esteban, ¿qué era contigo? Nieto. Tu nieto. ¿Es posible que nos pongas en contacto entonces con Esteban? No. Tampoco. No. Bueno. Entonces, ¿qué le iba a preguntar a la abuela? Ellos trascendieron, ya ellos no. Que los demos quietos. Siguieron la vida, siguieron su vida. Es que él murió apenas a su madre. Entonces, a la abuela, ¿qué le van a preguntar? Yo le voy a preguntar, de la... de esta relación que tiene en este momento Adelaida con Adriana, si ella avala esa relación y si sí la avala, que le dé esa conciencia Adelaida de que ella ya debe tener a alguien que la acompañe y... y el que esté con ella, con una persona ya pues, para el resto de su vida. Yo le, yo le digo a Jané, que si yo avalo esta relación, yo quiero que esté con mi mona, siempre la voy a apoyar, no me importa. El que sea ahí, y si ella la escogió para estar con ella, y si ella la comprende, la mona es bien, la mona es bien, y yo siempre voy a estar ahí con ella. Y si, la mona puede ya tomar su decisión, de si se va a organizar con ella o si se va a quedar sola, pero ella toma su decisión rápido. Bueno, listo. ¿Otra pregunta? Quería preguntar algo sobre mi matrimonio, pero no. Pero no, pero ya preguntó. Abuela ya preguntó qué forma tan diplomática de hacerlo. Quería preguntar algo sobre mi matrimonio, pero no. Ese pero no es, pero sí, abuela. Sí, ya preguntó. ¿Y qué quiere que me diga el matrimonio? Si yo voy a ser, ¿se voy a ser capaz de salir de él? ¿O voy a seguir pensando que eso se va a arreglar algún día? No, eso está en usted, mija. Ya eso, arreglo de qué me dice usted. Ya eso ahí no, de tener una relación, a volver a decir que tiene un marido. No, mija, ya eso no. Ni él puede decir que vuelva a tener una mujer así tenga toda la disposición del mundo. Porque usted sabe que no, usted tampoco. Hay muchas heridas, muchas heridas. Usted no ha sido una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Mija, suelte las cosas, deje de ir, suelte. No se maltrate más. No jale, si el lazo no se quiere reventar, suéltelo. No deje que se reviente. Ya no se va a reventar, mija. Muchos años sosteniendo. Suelte eso, suéltelo. Déjelo ir para que pueda ser feliz. Lo suelta. Y ya está tu tranquilidad. Sea feliz, viva tranquila, mija. Ese lazo, suéltelo, que ya no se quiso reventar. Abuela, un último punto que se nos iba a escapar. Tu nieta quiere estar más activa sexualmente. Quiere ser más erótica, más ardiente, abuela. Usted me entiende. ¿Qué hacemos con la mona? Yo tampoco le puedo ayudar. El abuelo. Bueno, déjame, yo hablo con el abuelo. Chucho, Rosa te encargo a ti. Que le subas el erotismo a tu nieta. Que la pongas más ardiente, más sexy. Ah, no. Ah, no. Ah, sí. Donde manda Rosa, no manda Chucho. Y es orden de Rosa. No, pero ella dice que yo, ¿y por qué? Eso ya no le toca ni a Rosa, ni me toca a mí. Entonces, ¿a quién? Ah, y le toca a Adriana. Y Adriana, ¿es la mamá biológica? No. Ah, ya, entendí. Es que no sabía. No me la habían presentado abuelo, yo no sabía a quién. Ya se le toca a Adriana, listo. Sí. Listo. El balón está en la cancha, Adriana. Yo tampoco puedo hacer nada. No, no, ya. Ya viste que Adriana era en esta aquí y ya escuchó. Bueno, Chucho, muchas gracias. Déjame otra vez con la abuela, yo me despido. Abuela, chao. Chao. Adelaida, despierte la abuela. Y otro, favor abuela, el último, no te pido más. Que seas tú la que despierte hoy a tu nieta, bien exageradamente contenta, bien positivamente feliz. ¿Te encargas de eso? Sí. La gana, pues. Listo, yo espero aquí que tú la despiertes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pasó mucho rato. ¿Cuánto rato crees que pasó? No mire el reloj. 40 minutos. 48. ¿Cómo te sientes? Bien. Descansada. Entonces te hago la pregunta que la hago a todas las descansadas. Si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a suspender ya la película. Estamos en la ciudad de Ojos, en Dinamarca, Europa. 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos, ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de vídeos en canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojos, ahí lo tienen. Bien, despedimos hoy desde Ojos, Dinamarca, o hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas. Y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México. Entonces, hoy desde Ojos, Dinamarca, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues, hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita, que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo.